Música Rafael Antonio Pichairo Buena situación La situación mía es que se va a trabajar a las 6 de la mañana y me da un vicio que tengo que trabajar para ser ella no quiere que yo trabaje que esté en mi casa que se encontró en mi casa en un lío con ella y yo no voy a estar ahí preso porque yo no vendo droga que vende droga en moto y vende gente ahí medio ese que está vendiendo droga en el camino ahí medio en todos lados, moto y le dio un tiro a oreja que no me buscaba y la policía no lo montó y yo no he hecho nada ¿Por qué te aprecian a ti? Hoy nada ¿Por qué le golpe a mamá? Ella que le golpe a mamá mostre mi prejuicio ahora mismo yo nunca le he dado un golpe a mi mamá moto si vende droga y da tiro a ti y la policía coge cuadro ¿Por qué tú relacionas que darle golpe a tu mamá a la venta del droga? Adiós yo tengo que relacionar eso que vaya a joder me moto que va a tomar en mi casa y será la menor que hora ya ¿Tú tienes bici? Sí, yo uso bici Lleida pero hay que usar esto y esto y no está preso y vende la droga para uno poder ser así ¿Qué tú trabajas? Es de toda la moto que usted me ha visto ya ¿Cómo así? ¿Cómo así? Yo boto basura y esto para ganarme de lo mío para fumarme de lo mío ¿Pero cómo tú dices que tú vende que tú tienes que trabajar así para usar eso? Ay, yo patrón te voy a botar la basura yo se la boto recientemente yo voy a hacer la bota pero el que vende droga ella no busca porque le tira un pie de las orejas y nadie lo busca porque usted le cua y tú es boto ¿Y dónde tú eres? Cabrino y Mera ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre tu nombre? Ramón Antonio Pichayo Pichayo ¿Y tú nunca le diste golpe a tu mamá? Nunca te lo voy a dar porque alguno no es el mensaje sabe lo que come tu mía Ramón Antonio Pichayo Pichayo Sí, el nombre mío en la moto 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 yo lo que trabajo con tele y a la vende droga a la mochila de a tope porque ella no vende droga y aquí coge cuartos todo el mundo coge cuartos y dice él como un homicidio pero no lo voy a decir pero no lo voy a decir que todo el mundo coge cuartos a la República Dominicana Gracias